¿Qué pasa con el occidente capitalista? Así como en el occidente capitalista se da el estilo internacional, vamos a ver que del otro lado de la cortina de hierro, ustedes saben que en la posguerra quedó el mundo partido en dos, occidente capitalista bajo el dominio de Estados Unidos y Europa del Este bajo el dominio de la Unión Soviética, China y algunos otros enclaves del mundo socialista, donde la estética que se va a desarrollar le vamos a llamar racionalismo socialista. Presten especial atención porque se ve poco en los cursos de historia del arte y del diseño y yo creo que tienen su impacto en nuestro medio y les voy a explicar por qué. Entonces, el contexto cultural es posterior a la muerte de Stalin, donde la dictadura soviética pareciera descongelarse, en la época de la Guerra Fría, donde decimos que los suburbios de Europa del Este también se parecen entre sí, hay una estandarización. La diferencia es que la tipología en los países socialistas es el edificio social para la vivienda de la clase trabajadora. En cambio dijimos que en el estilo internacional, el edificio preponderante va a ser la empresa multinacional capitalista. Ahora, vamos a acordarnos de algo. ¿Vieron en los inicios de la Revolución Rusa que influyó mucho la vanguardia, especialmente el constructivismo? ¿Se acuerdan, verdad? Estos proyectos muchas veces utópicos e irrealizables que llegado Stalin al poder, se van a suprimir, se van a reprimir y lo que se va a instalar es una estética ecléctica o historicista del siglo XIX. ¿Se acuerdan que dijimos que los sistemas totalitarios se parecen entre sí en su arquitectura? ¿Se acuerdan, verdad? Bien, si no me pierdo yo también. ¿Se acuerdan que dijimos que en la Alemania de Hitler se impone un neoclasicismo colosal y que en la Unión Soviética, aunque sea una ideología del otro extremo, se va a imponer también un historicismo del siglo XIX porque es el lenguaje que mejor entiende la clase obrera, según el discurso del realismo socialista. Y esto va a pasar también en pintura y en escultura. Nada de cosas abstractas que solo lo entiende el burgués. Hagamos un arte clasicista que lo va a entender la gente común y corriente. Entonces fue reprimida el constructivismo y en la época de Stalin se instalan estos colosos eclécticos. Pero bueno, Stalin muere y hay un proceso de descongelamiento del régimen soviético y aparecen de nuevo las vanguardias. Ahora que empieza, este video lo estamos grabando en el desarrollo mundial ruso, en la Rusia. Ya que está de moda Rusia, ustedes van a poder ver ejemplos de arquitectura de vanguardia de los años 60 y 70 muy impresionantes. Artefactos raros, hasta de ciencia ficción. Pero lo que les voy a mostrar no son esos edificios raros, sino vamos a ver los edificios más comunes de los suburbios soviéticos o de los países socialistas, que es el racionalismo socialista de viviendas de la clase obrera. Hay una famosa ópera de Dmitry Shostakovich que describe cómo la clase obrera recibe con alegría y con exaltación su departamentito de dos ambientes luego de vivir en el campo empobrecido. Entonces aparece la vivienda seriada, fíjense un suburbio de la ex Yugoslavia, justamente hoy vendría a ser la República Serbia, Belgrado, la capital de Serbia. Edificios parecen hechos en serie. Podemos ver edificios en Berlín Este, también desarrollados en la época soviética, que se caracterizan por la estandarización. Pero a diferencia del estilo internacional, hay un uso de materiales económicos baratos, una rápida degradación de los materiales, ¿no es cierto? No está tanto el vidrio, sino está más el hormigón. Y vamos a encontrar, bueno, podríamos recorrer los suburbios de Varsovia, Praga, República Checa, Bucarest, Sofía, ¿no? Y vamos a encontrar esta característica común. En nuestro país tuvo su impacto, aunque nos parezca muy alejada de nuestra realidad, que es el edificio de monobloc o la vivienda social. También, incluso en los países occidentales capitalistas. El monobloc construido en serie, ¿no? Para los planes de vivienda, la clase trabajadora. Al principio, en los años 50, de gran calidad, después se fue degradando con los distintos planes que hubo en nuestro país de vivienda. Después vino el Fonavi, hasta las viviendas de papel de este muchacho que mató a los padres, ¿no? Que fue procesado, ¿no? Las viviendas que no se hicieron, obreras, hechas en serie. Entonces, el racionalismo socialista tuvo su impacto a mediados de los años 50 y aún después. Después cada vez más degradado, como les dije. Pero fíjense, los magníficos desarrollos de la cooperativa El Hogar Obrero, una cooperativa fundada por los padres de nuestro socialismo local, Juan B. Justo, Alicia Moró de Justo y otros próceres de nuestro socialismo, ¿no es cierto? De los que quedan escasos vestigios, ¿no? Como está el diputado Héctor Polino, como representante último de este movimiento socialista. Pero El Hogar Obrero era una cooperativa que ya desapareció. Fíjense, este edificio de culto que lo va a desarrollar Vladimir Acosta, un arquitecto que también va a venir de Rusia. Fíjense, ¿lo ubican? A una cuadra de Acoita y Rivadavia. Es importante porque es un ícono del racionalismo, de su versión, yo le diría racionalismo de origen socialista, porque es la vivienda para la clase trabajadora, un edificio delgado para que entre luz de los dos lados. De un lado está el pasillo de uso común, que no es como los feos pasillos de los edificios que solemos vivir, sino que están abiertos al aire libre. Y del otro lado, la habitación, edificios de dos ambientes. Y después, bueno, en los suburbios, zona de tapiales, edificios de gran calidad, y hay dentro de la ciudad de Buenos Aires también, el barrio Simón Bolívar, el parque Chacabuco, que sigue en esta tipología. Entonces, racionalismo socialista, también de gran influencia en nuestro país, a través de la obra magnífica de la cooperativa del hogar obrero, y después de la lenta declinación de nuestro país, que acompañó también la declinación de la vivienda social. Gracias. 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 Gracias.